¡Suscríbete al canal! El efecto basurre dispara a Stephen López Ahí luciendo todavía las huellas de la batalla De la semifinal Que fue Muy peleada, fuerte Y que al final por un punto Le alcanzó a Stephen López para llevarse la victoria Y llegar a la fase final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! Bien, tenemos la ventaja de Steven. Steven López 3 a 2. Pero Cuk, a pesar de... Fíjate Javier, hay una diferencia final de edad. Hay una diferencia de experiencias. Sin embargo, la juventud de Cuk, pues está dando patente esta fuerza. 3 a 2, apenas, del campeón olímpico y el campeón mundial sobre el campeón juvenil, Cuk. Sí, se mantiene la pelea, se mantiene la pelea Aaron Cook, ya se listan los dos atletas para el segundo round. ¡Gracias! Ahí está, es una victoria, se está llevando el triunfo sobre Steven López, Steven López, que lo están revisando ahora, pero es que le ha dado un golpe certero en la cabeza a Javier, que estaba ya tocado, había sangrado justo en su primer enfrentamiento, Steven López. Y ahí está la victoria de Cook, un golpe certero que le dé el título, esperando primeramente que se encuentre en buenas condiciones Steven Cook, entran las asistencias. Bueno, ya está la camilla, ha ingresado al pantami, esperamos que se encuentre bien Steven López. Aquí estamos viendo la reintegración en la pantalla cayó, como regla, ya se levantó Steven López. Vamos a brindar un aplauso también a Steven López, que vendió cara, la derrota, y la victoria para Aaron Cook. ¡Wow! ¡Qué clase de bajada! Es el riesgo del deporte, se encuentra, pues muy dolido seguramente Steven López. Pero, consiguiente, esa es la buena noticia, dos campeones, dos campeones, del mundo. Y campeón olímpico, Steven López, campeón junior, a lo mejor. ¡Pum! ¿Qué es esto de? ¡Pum! ¡Pum! Levantó la mano del campeón mundial olímpico, y ahí están esas piruetas. Un combate sensacional A ver, de lo mejor que hemos visto Vamos a llevar la ceremonia de premiación Justo por parte del presidente del Comité Oímpico Mexicano Felipe Muñoz Capamas Va a hacer la entrega de este trofeo Y de este cheque Para Cook, que está feliz de la vida Para él seguro ha sido uno de sus mejores triunfos en su trayecto Sí, sin lugar a dudas Sin lugar a dudas, vencer a mi campeón olímpico y mundial Hombre, no todos los días No todos los días lo ha hecho Alonso Que además se ha llevado el cariño de este público Por su simpatía, por su juventud Por su frescura Tiene manera de campeón Y me queda claro Me queda claro que este será rival a vencer para Londres 2012 Y para el próximo campeonato mundial Desde luego Aquí está el licenciado Felipe Muñoz Presidente del Comité Olímpico Mexicano Para entregar La medalla que me acredita como campeón A Adam Cook Se ve sumamente emocionado Hasta las lágrimas Adam Cook Feliz de la vida Y creo que La imagen vale más que mil palabras Aunque sea caer en un lugar común El propio Felipe Muñoz Se entrega ahora el trofeo Para Adam Cook 18 años de edad Futuro profesorio Y es el campeón Es el campeón de la categoría Que logramos en esta liga mundial Tanto en todos los méxicos 2009 Hombre es que No todos los días se le dan a A un múltiple campeón mundial Y a un campeón olímpico Allá Steven Cook Lo decía Javier Hasta las lágrimas Aaron Cook Aaron Cook Hasta las lágrimas Y no es para menos Felicidades Aaron Congratulations Aaron La feliz de la vida Javier Y acá mira Lo que es la condición Sufrió de algunos Hay un sector Que gritó Pero ahora está reunido Con todo este público En un agradecimiento mutuo Y un reconocimiento A este múltiple campeón Mundial Steven López Sí, ahí sí Con el llanto Todavía Aaron Cook Está rompiendo el llanto Este joven Pues casi niño Si usted me lo permite 18 años de edad Pero que ya Pega como los grandes Pega como adulto Mientras que Se está retirando ya En este momento El presidente Muñoz Presidente del Comité Dominicano Y agradecemos A su presencia A la premia A Cook Mientras que Steven López Sigue Mientras 20 años de extremely Mientras que Prócticamente Na Gusto Interes Fe